Autoridades municipales en el vecino municipio de Soacha empezaron a sancionar a los comercios que no acaten los nuevos horarios de rumba. La medida busca reducir los índices de riña y homicidios. La alcaldía de Soacha implementó nuevos horarios para el funcionamiento de algunos establecimientos. La medida es histórica, pues en el municipio no había una reglamentación para el sector de rumba y entretenimiento. Lo que son bares, tabernas, discotecas, clubes sociales cerrarán a las 1 y 59 de la mañana, los días viernes, sábados y vísperas de festivos. El decreto establece que aquellos establecimientos que implementen planes estratégicos de movilidad, seguridad y embellecimiento de entorno podrán trabajar hasta las 3 de la mañana con permiso de la alcaldía municipal. Lo que buscamos con esto en nuestra ciudad es garantizar que quienes por supuesto tienen su actividad comercial lo puedan hacer de manera también tranquila y por supuesto bajo el cumplimiento de toda la norma, pero también quienes salen a estos establecimientos puedan encontrar seguridad, tranquilidad en la participación de esa vida nocturna en nuestra ciudad. Según el alcalde, en lo ocurrido de este año se han impuesto 234 comparendos por riñas y un total de 861 por porte de armas blancas. La medida busca reducir estos índices sumado al homicidio y al hurto a personas. El anuncio ha ocasionado opiniones divididas en la ciudadanía. Cuando yo era joven yo dormía ahí en una banca de esas. Al otro día me despertaba y tenía una cobija y un vaso de tinto ahí. Ahora ya no, ahora hace uno así, parpadea y le quitan hasta la ropa interior a uno. Uno debe gozar de todas esas cuestiones y por qué van a reducir los horarios. Que deberían de por cada puerta de cada bar tener uno o dos muchachos para que por decir no vayan a haber disturbios. No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo trabajo de cuatro de la mañana a seis de la tarde. La alcaldía municipal evaluará la medida cada semana con el fin de determinar si hay o no reducción en los índices delictivos.